Porque no es lo de los primeros... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Este segmento es bien bonito porque estamos tratando de ayudar a las personas que están haciendo algo para echar para adelante a Puerto Rico, algo bonito. Este es el caso de Hogar Mis Primeros Pasos, Sembrando Semillas de Amor Haremos Un Mundo Mejor. Es una organización sin fines de lucro que se dedica a proveer hogar, alimento, vestimenta, educación, atención física y emocional, pero sobre todo mucho amor a niños recién nacidos hasta los 4 años que necesitan ser atendidos de manera inmediata. Actualmente por su limitación de espacios y recursos solo pueden atender a 12 niños. Su sueño es aumentar la capacidad del hogar y reclutar más recursos humanos. Usted puede dar o ayudar por medio de ATH Móvil al 787-381-4399 o su página www.hogarmisprimerospasos.com Usted da... Si usted lo siente, vaya a ATH Móvil, busque ahí rapidito, 787-381-4399 Hogar Mis Primeros Pasos. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, vengo rápido. Que no se vaya nadie, este Puerto Rico gan. Para adelante y para atrás, así es que se goza. Para adelante y para atrás.